Sí, venía porque mi novio iba a tomar el tren y me encuentro con la puerta cerrada me dijeron que por el momento no hay trenes pero no me dieron la razón ¿Se sabe por qué? No, la verdad que no sé, no escuché ninguna noticia así que fue una sorpresa ¿Te complica mucho? Y sí, y bueno, ahora tenemos el micro así que a esperar el micro ¿Para dónde iban? Para Citibén ¿Con qué hay paros de trenes? Evidentemente, no ¿Están todas las puertas cerradas? Están todas cerradas, sí ¿Para dónde tenías que ir? Próximo aviso, hasta Hudson Así que hasta próximo aviso no hay trenes, no sé Y ahora la única opción que me queda es el plazo así que me voy para allá ¿Mucha paciencia? Sí, la verdad que sí, últimamente con los trenes mucha paciencia No que está cerrado así, imprevistamente, sin avisar nada Entonces, este... ¿Le avisan que es por un paro? Un paro sí, de la fraternidad, del sindicato de ellos Pero esto no es justo Es el paro que hice, paro por tiempo indeterminado, un cartel en la reja Sí, ya, la verdad que esto no puede ser Porque hay gente que tiene que cumplir con su trabajo, sus obligaciones Hace años tomamos el ferrocarril Porque lo queremos, porque lo necesitamos Pero no nos merecemos que sorpresivamente nos dejen acá Hay familias, hay chicos que tienen que volver de la escuela Nosotros queremos que el tren ocupe el lugar que tiene que ocupar, para lo que está Pero bueno, cada uno tendrá sus cosas que reclamar Y nosotros también, nuestros derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!